¡Punto! ¡Punto! ¡Seis! ¡Bate seis! ¡Recibe tres! ¡Al servicio! ¡Huana! ¡Huana! ¡En el paraíso! ¡Perdón! ¡Quillones! ¡En el barrio Divino Tino! ¡Gracias! 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 ¡No a la bola! ¡Dice el árbitro! ¡Cuatro! ¡Más de cuatro recibe seis! ¡Bien gachada! ¡Buen pombo! Recupera el cambio del equipo del barrio Divino Niño, al servicio Peno Pintado. Buena defensa en millones. Buena defensa en millones de dólares. Se lo encuentra Abraham Otro minuto más Qué buen remate Centro de la del servidor Un punto más Siete Con uno Qué buen encuentro Al servicio Pelo pintado Se lo encuentra Pelo pintado Qué buen gancho Punto señores Vamos a la colorada Se pone bueno el encuentro deportivo Vamos al tercer tiempo Por favor Alejarse de las líneas Porque seguimos Aquí el chiquito ¿Qué te llevo? Los chiquitos No hay una chiquita No hay por ahí No sé siquiera lo tää No se lo dejo ¿Aquí es? ¿Aquí? ¿Aquí le va de allí? ¿Qué? ¿Aquí le va de allí? Párate 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Puntos señores! ¡Uno! ¡Uno a cero! ¡Puntos! 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 ¡Bate dos! ¡Recibe cero! ¡Puntos! 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 ¡Bate uno! ¡Recibe dos! ¡Puntos! 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 Cambio, señores. No hay nada, dice el árbitro. Y tiene razón. Al servicio, pelo quitado. Buena bola, dice el árbitro. Cambio. No juega, dice el árbitro. Mala bola es. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Mala bola es Caño señores Mala bola es Punto Punto Mala bola es Iguales a tres Iguales a tres señores Cambio 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 Cambios 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 Seguimos Buen combo Cambios señores Cambios 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 Puntos Igual el marcador Confirme señor árbitro Marcador Señor árbitro Iguales a 4 En este tercero tiempo Clasificatorios a la final Al servicio pelo pintado Cambios Baila Cabios Atención Baila Baila Maris eléctrico, de canción, falla eléctrica, punto, seguimos, cambio, serie de gancho, semifinal, que buen rebate de barrio, divino niño, cambio, se mantiene el marcador, bate 5, recibe 4, al servicio, pelo pintado, cambio, 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 y, ¡Vaya ahora! ¡Defiente, Quiñones! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Bienvenido en el encuentro de Juan Ivo! ¡Bate cuatro, recibe cinco! ¡Tiempo! ¡Cinco! ¡Qué buen juego! ¡Cambio! ¡Recujere el cambio, tío, mi cariño! ¡Defiente, Quiñones! ¡Punto! ¡Un punto más! ¡Un punto más para el equipo! ¡Del barrio, mi vida, niños! ¡Seis! ¡Bate seis, recibe cuatro! ¡Cambio, señores! ¡Le recordamos que el siguiente encuentro deportivo es por la cualidad amateur! ¡Clasificatorio a la final! ¡Se enfrenta el barrio Santa Clara! ¡Verdí, el zorrito! 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 ¡Verdí, el equipo! Seis iguales el bailador, seis iguales. 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 Seis iguales el bailador. Seis iguales el bailador, seis iguales. 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 Punto para el Barrio del Paraíso. Punto para el Barrio del Paraíso. Buena bola, el avión, excelente encuentro deportivo, compañeros deportistas, muchas gracias por picarnos este espectáculo, gracias compañeros. Se viene la semifinal con la modalidad amateur, el equipo del Barrio Santa Clara versus el equipo del Barrio. ¿De dónde cobrecian su boba?